La Diputación de Málaga pone en marcha nuevos planes de empleo para fomentar la contratación y el empleo en la provincia. Para ello se destinarán 2,5 millones de euros. Se trata del plan Primera Oportunidad, diseñado para ayudar a los jóvenes graduados universitarios y titulados en formación profesional, el programa de apoyo a la contratación de larga duración dirigido a mayores de 30 años que lleven más de un año en paro y el plan de apoyo a la contratación de desempleados debido a la pandemia, que está centrado en desempleados de entre 30 y 44 años. Cada uno de estos programas incluye una serie de bonificaciones para las empresas que contraten a trabajadores bajo las condiciones y bases de cada programa, unas bases que se pueden consultar en el boletín oficial de la provincia. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el vicepresidente primero, Juan Carlos Maldonado, han destacado que estos programas buscan paliar la altísima tasa de paro juvenil, que en la provincia alcanza casi el 40% y frenar también la fuga de talento.